¡Suscríbete al canal! Los hombres fueron detenidos aparentemente por vecinos, quienes los acusan de robar sus viviendas, y asaltar a transeúntes en la colonia Valentín Gómez Parías. La aparición de los delincuentes se registró en diversos horarios. El primero se dio poco antes de la medianoche, cuando las autoridades recibieron el reporte de que una persona se encontraba amarrada en las calles de la colonia Margarita Maza de Juárez. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre de 25 años, que se identificó como Alejandro Estrada Ornelas, alias El Chapo. Entre los detenidos se encuentran el Juan Chis, detenido en la colonia Joyas del Pedregal, Gilberto Joya Ramos alias El Chaparrito, quien fue hallado en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Prosperidad. Alejandro García Lemis, alias El Quijadas de 24 años fue amarrado en la colonia El Copinole, dijo que fue levantado por la mañana y fue golpeado por andar cometiendo robos. En el cruce 21 de marzo apareció Jorge Alejandro Mendoza, alias El Jorgeis, quien al igual que los anteriores traía rapada la cabeza con la letra R. El último en ser encontrado fue Martín García Ortega, alias El Martyrs, quien fue atado en la colonia Las Canoas, que tuvo que ser trasladado por la Cruz Roja para recibir atención médica. Tras el hallazgo de estos presuntos delincuentes las autoridades judiciales montaron un operativo para dar con los presuntos responsables de este ajuste de cuentas. Cabe mencionar que el Ministerio Público inició varias carpetas de investigación en dicho caso. Guión información de noticias.